Hola, soy Pilar Serra, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. En este tutorial vamos a hablar del análisis de varianza o ANOVA de diseño mixto o también llamado split plot. Como en el resto de tutoriales vamos a segmentar la presentación en cuatro partes. La primera va a ser muy muy breve, prácticamente vamos a ver solamente el concepto porque ya hemos visto la fundamentación teórica en los tutoriales previos de ANOVA de un factor y ANOVA factorial, por tanto nos vamos a centrar en la ejecución de la prueba, el análisis de los resultados que se derivan de esa ejecución de la prueba y finalmente la escritura de los resultados. Como decía, en cuanto a la definición, el ANOVA de diseño mixto lo que hace es comparar si existen diferencias de medias cuando hay más de dos factores, pero la diferencia con respecto a los que hemos visto al factorial entre sujetos o al factorial intrasujetos es que al menos uno de los factores tiene que ser intrasujetos y otro factor tiene que ser entre sujetos, es decir, uno de los factores debe haberse medido a la misma gente, en diferentes condiciones a la misma gente y otro de los factores tiene que contemplar grupos de gente distinta, por ejemplo patologías distintas, sin embargo les medimos diferentes condiciones de peso para realizar una determinada tarea. Vamos a verlo con un ejemplo. En la diapositiva vemos un estudio en el que lo que queremos es comparar, hacer una valoración del dolor durante la abducción de hombro, en este caso el dolor lo estamos midiendo con una escala EVA, una escala que es visual y que puede tomar cualquier valor de dolor dentro de dicha escala, por tanto es una variable cuantitativa, es nuestra variable dependiente cuantitativa y tenemos tres factores en nuestro estudio. Tenemos el factor 1 que es patología, serían tres grupos, vemos a la izquierda de la tabla los tres grupos serían hombro congelado, rotura de parcial del supraespinoso y contractura del trapecio superior. El factor 2 sería el género que tiene dos grupos, el de hombres y mujeres y finalmente tendríamos el factor 3 que sería el peso con cuatro niveles, tendríamos 0, 1, 2 y 5 kilos. Vemos por tanto que los dos primeros factores de la tabla son patología y género son factores entre sujetos, es decir, les estamos midiendo a gente distinta el dolor y un factor intrasujeto que es peso, que es, les estamos midiendo ese dolor en condiciones de peso, en nuestro caso distintas. Podemos complicarlo más añadiendole más factores, es decir, aquí tenemos los dos factores entre sujetos que comentábamos, es decir, el peso, la patología y el género, perdón, y le estamos añadiendo aparte del factor intrasujetos peso, le estamos añadiendo el factor intrasujetos técnica, es decir, la realización de la técnica de abducción, en este caso con decoaptación o sin decoaptación. Podemos añadir tantos factores entre sujetos o intrasujetos como queramos, el SPSS nos lo permite, lo difícil va a ser después analizar los resultados. En este tipo de estudios vamos a tener una serie de ratios F dependiendo del número de factores que tengamos. Vamos a tener, por tanto, esos ratios F para los efectos principales de los factores por separado, es decir, teníamos el ejemplo de el factor A que era la patología, el factor B que era el género y el factor C que era el peso levantado. Y luego tendremos las interacciones, tendremos una interacción para A por B que era patología por género, A por C que es patología por peso, luego B por C que es género por peso y finalmente el más completo que tiene en cuenta los tres factores, el factor patología, el factor género y el factor peso, que es el último que vemos en la pantalla. Simplemente recordar que el ratio F se obtiene de la media cuadrática del modelo partido la media cuadrática de los residuos que se obtiene de la división de la suma de cuadrados partido los grados de libertad. Todo esto se obtiene de las tablas de resultados del SPSS, las tablas de efectos intrasujetos y las tablas de efectos intrasujetos. Para comparar finalmente entre qué pares de condiciones o de grupos existen diferencias estadísticamente significativas, como eso no lo podemos ver con los ratios F que nos dan un valor de significación o nos indican si hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en su conjunto, para poder ver entre qué pares de grupos en concreto, hay diferencias estadísticamente significativas, necesitamos realizar ajustes de los efectos principales con las tres opciones que nos permite el software SPSS. Nos permite Bonferroni, SIDAC y diferencia menos significativa. Bonferroni es la más conservadora de las tres, SIDAC es un poco menos porque no está dividiendo el valor de significación por el número de contrastes y finalmente tenemos la diferencia menos significativa que lo que hace es no ajustar el error de tipo 1, entonces cuantas más comparaciones por pares se hagan, más error de tipo 1 vamos a tener en nuestro estudio, no conviene utilizarla.